Emilio, mira, fíjate que tengo esta idea, esta idea. ¿Cómo es eso? Explícame. ¿Qué fue la idea que tenés? Dije yo, ¿por qué no puede jugar la mujer? ¿Por qué no pueden jugar fútbol las mujeres? En una conversación de madrugada entre hermanos, surgió la idea de crear el primer equipo de fútbol de Costa Rica. Fuimos, digamos, buscando a personas que les gustara el deporte, ¿verdad? El fútbol. Y entonces les dijimos que si ellas querían jugar fútbol, que en fin, nosotros estábamos en un equipo y comenzamos a buscar gente. Tuve que comenzar por enseñarles a caminar en el terreno de juego. Eso es lo más concreto que les puedo decir. De ahí, de caminar, empezarles a enseñar sin balón, sin el balón, enseñarles a caminar un estilo más atlético, porque la mujer tenía unos caminados rarísimos. Le voy a decir una cosa, nosotros no somos una persona, somos un equipo. Y a nosotros llegamos, cierto, llegamos pateando porque nos jugaba, nos gustaba el fútbol. Pero el que hizo nosotros lo que nosotros somos y fuimos, fueron los hermanos Bonilla. En un año, formar dos equipos, mi hermano y yo, donde solo entrenábamos, o solo los sábados o solo los domingos, pero solo una vez por semana. Y era muy intenso, claro, aprovechábamos más horas de la cuenta, pero era en escuela, era en enseñanza, no era en carga de trabajo fuerte, ni mucho menos. Esta primera generación de futbolistas rompió todo mito que se le atravesó en la cancha, no solo por 90 minutos, sino para el resto de sus vidas. Y ella fue la que me llevó al equipo y ella me dijo, este, mira, estamos formando un equipo de fútbol. Y yo me extrañé mucho y entonces me dice, pero no digas en tu casa que es fútbol, decir que es básquet. Así fue como, la mayoría decíamos que era básquet lo que jugábamos. Había una sarchería que era el esposo de una de las jugadoras, de Tita Gómez. Él tenía una sarchería, entonces él nos hizo uniformes de gala, nosotros teníamos vestido entero, teníamos, los zapatos eran café, el maletín era café, el uniforme era beige, todo, saco, pantalón. Y después nosotros tuvimos que costearnos todo eso. Para mí ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida, lo más lindo, porque con ellos conocí muchas personas, muchos lugares, y me di cuenta que el deporte era importante en ese momento para mí. Y lo sigo diciendo. Así que viva el fútbol femenino. Y algo que yo extraño, lo extraño, pero lo digo con el corazón, es estar en Punta Arenas, pateando bola. Y si volviera a nacer y tuviera oportunidad, volvería a patear bola. Aunque ya no entrenan cada semana, ni tienen giras deportivas por el mundo, para estas jugadoras el balón sigue rodando de una u otra forma. Y ahora que jugó la sub-17, yo fui con mi familia, casi todos fuimos, y fui con mis hijos y con mis nietas, y fue una experiencia muy linda, porque yo recordando muchas cosas donde las veía a las muchachas jugar, sí, es una impresión bastante grande. A mí sí, yo lo llevo en la sangre, veo todos los partidos con mi marido, porque mi marido jugó fútbol también, entre todos los partidos, tengo un televisor en la cocina para ver todos los partidos de miércoles, sábado, domingo, y todos los días. Nosotras teníamos un lema que decía, hasta que muera la última jugadora ese día muere el Deportivo Femenino Costa Rica. Como ustedes comprenderán, no podemos estar activas, pero sí podemos estarnos reuniendo, dando estas entrevistas, que conozcan las nuevas generaciones lo que sucedió en esos años. En mi casa pueden faltar otras cosas, menos la bola. Siempre ha sido mi juguete preferido desde que era chiquita, la bola. Y mis sobrinos nietos, que tengo muchos, ellos saben que Tita tiene bolitas en la casa, ahí es para jugar. Trabajo de María Fernanda Jiménez, Max Arce y Álvaro Morales para Nexos.